La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sembaum informó que en la capital opera una red de delincuentes que se dedican a brindar préstamos a los comerciantes a través de un método conocido como gota-gota, en el cual ofrecen de 2.000 a 60.000 pesos posteriormente además de cobrar el préstamo, piden pago por derecho de suelo. Sembaum hizo este anuncio junto con la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez Jesús Horta, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ernestina Godoy, procuradora de justicia de la CDMX, había depósitos de combustible en construcción del NAIM. AMLON. ¿Qué consiste el gota-gota? El modo de operación gota-gota consiste en que los delincuentes acuden a los comercios, les ofrecen el préstamo en efectivo, y se los entregan sólo con entregar una copia de la credencial de elector. Les ofrecen una tasa el interés del 20%, pero aumentan a más del 50%, por lo que los deudores ya no tienen forma de seguir pagando, y es cuando reciben amenazas en donde la primera advertencia son golpes, explicaron. Esta red de delincuentes acude diariamente a través de motocicletas a los pequeños comercios a cobrar, y ya no sólo la deuda sí. No también por permitirle seguir vendiendo. Este grupo delincuencial lo operan en su mayoría colombianos y mexicanos, aunque son más. Los extranjeros, informaron. Hasta el momento, hay cuatro colombianos detenidos, el método gota-gota en el primer país que se aplicó. Fue en Medellín, Colombia, indicaron. Denuncias Heimbaum Pardo comentó que estas denuncias las está recibiendo en las audiencias públicas, por lo que pidió a la población denunciar de forma anónima al teléfono del Consejo Ciudadano, 5533-5533, en donde nadie deberá pedirles información personal. Esta red también está bajo investigación desde la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal.